Y seguimos con el agua de la llave de la banda, Sausillos. De pronto canto, será porque te amo, Y siento el viento que pasa por tus manos, Todo es distinto cuando te estoy mirando, Y no comprendo, será porque te amo, Oigo tu ritmo y en pleno me acelero, Es primavera, será porque te amo, Estamos juntos, no sé ni en dónde estamos, Que nos importa, será porque te amo, Oigo tu ritmo y en pleno me acelero, Es primavera, es primavera, Al mundo loco de andar, Por un amor que aparece, Que no sé qué te es, en el tricuera de mí, Oigo tu ritmo y en pleno me acelero, Oigo tu ritmo y en pleno me acelero, Es primavera, es primavera, Al mundo loco de andar, Por un amor que aparece, Que nací, que creese dentro y fuera de mí Duermo y no duermo, que eso no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos Si estalla el mundo, será porque te amo Si estamos juntos, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuela, que vuela y verás Pero es difícil rolar Vuela, que vuela y verás Al mundo lobo de andar Por un amor que aparece Que nací, que creese dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás El mundo loco de andar Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí